Hola que tal banda, bienvenidos al unboxing de PSV edición latinoamerica, yo soy Asher tengo aquí a mi izquierda al buen Oroboros quien lo remuneran de alguna manera por estar aquí Tengo a Claudio que se ve guapísimo con ese bronceado que trae Saludos a todos, traigo bronceado palazuelos, durísimo, ya me hacía falta ¿Habas te falta una blanqueada de dientes? Sí, solo para mujeres Sí, sí, la próxima semana me la hago Verde fosforescente Entonces es que hasta apagas todas las luces de noche De caricatura Ajá, aquí andamos en un unboxing más Oye Clau, esta la obtuvimos de lanzamiento pero no habíamos podido hacer el unboxing Estábamos un poquito... Hay mucha chamba pero... Estamos ocupados haciendo todas las reseñas de Vita Así es... Y también que ya habíamos hecho el unboxing de la versión... Ya, tiene más de un mes que hicimos el unboxing, usted lo vio aquí antes que en cualquier otro lugar También para algunas reseñas... También la reseña, la versión sola... La versión japonesa hicimos el unboxing... Que es básicamente... La misma, solo que ahora vamos a hacer el unboxing de la edición Latinoamérica Que es la que finalmente al consumidor este... De Latinoamérica... La que está disponible aquí en México Así es... Básicamente... Entonces aquí tenemos esta caja que... Es una edición... Me imagino que localizada para... No solo para Latinoamérica sino también este... Me imagino que en otros mercados también han de haber lanzado este bundle Y el bundle básicamente incluye lo siguiente Su consola de Playstation Vita Abrimos, lo abro Ahora vamos a enseñarles los contenidos De principio tienen aquí la caja de la versión Wi-Fi Que es la caja que básicamente está en todos los Vitas del mundo Así lo venden cuando ustedes lo pueden comprar solito De hecho también es una opción comprar esto Eso va a ser hasta Marzo me parece, ¿no? ¿Ahorita solo hay bundle? Sí, ahorita solo hay bundle Y cabe aclarar que las tarjetas de realidad aumentada no vienen incluidas en la edición de Latinoamérica Pero el blog de Playstation acaba de publicar este... Para que las imprimas yourself Se van a un... Esas tiendas que pisan con Office Ahí se las imprime muy bien Claro Porque se van a con buena resolución O si tiene impresora de burgués rico Pues ya no hay ningún problema Cartulina sulfatada, bonita Laminada Lo digo porque trabajaba en imprenta Entonces abrimos Bienvenido al mundo de Playstation Bienvenido al mundo de Playstation Garantía Ya de inicio rápido Que nadie lee Pero que es bonito Que tiene el papel Su... Viene en español Su convertidor de Easy Adapter O sea, su fuente de poder Cablecito de... 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 Para conectar Y USB Este... Este... Hace rato nos mandaban una duda De que... Ahorita vamos a mostrar por qué Porque su Vita no cargaba Y es básicamente porque Esta entrada Puede entrar en cualquiera de los dos lados Y tienen que ustedes ver Donde tienen los dientecitos Exactamente Para que entre y coincida Porque también como entra de las dos maneras A veces no carga Que básicamente el logo El logo debe estar hacia arriba No se hagan cuidado con eso Puede que se escuche muy tonto Pero la verdad hay mucha gente La cantidad de gente que se ha preguntado De que su Playstation Vita no carga Es por eso Exacto Porque entra de las dos formas Y entonces se confunde Y no está tonta Así justamente No... Que hay que forzarlo un poquito Ajá Así Pero es con los... Ahí está Por menso Exacto Con el logo hacia arriba nada más A todos se nos puede pasar Y vamos a seguir abriendo aquí Eh... Viene... Míralo Bonito Guardadito Nuevo Virgen Aventamos Like a virgin Y aquí tenemos el PS Vita Que... ¿Cómo las juegas en su? Mexicanito Ajá Ahí está Ahí está Ahí lo tienen bonito Ya... Si quieren ver para más detalle Los recomiendo ver también El otro unboxing que hicimos Ya saben que aquí De hecho Esta es la versión japonesa Lo vamos a... Lo vamos a poner ahorita También en el... Lo vamos a mostrar Aquí tiene la ranura Recuerden Tiene... Por acá abajo Donde metes la... La memoria Y así pasa Si entra Entonces Ojo nada más O sea Si entra de las dos formas Pero recuerden que debe estar Hacia el frente El logo de Playstation Y pues aquí tienen el... La consola Bien bonita Sus análogos Su pad Sus botones Su... Su touch screen por atrás Su... Su cámara de atrás Su cámara de enfrente Botones Dos análogos Pad Start Home Y aquí tienen Para que usted le cuelgue Su Death Note Exacto O su... Sackboy O lo que usted quiera Lo que usted quiera O su Ninja Town Su logo del equipo de fútbol También si quiere Su... Este... Escudo de las chivas También Pero... Vámonos con lo demás Que trae el... Trae aquí un pequeño cartoncito Que dice Gracias por comprar Playstation Vita Gracias por ser bueno Y que recomienda Que entremos a un sitio Para registrar la consola Y tener más conocimiento De cómo optimizar Su funcionamiento Que básicamente debe ser Toda la cantidad de accesorios Que puedes comprar Otro papel de póliza de garantía Y aquí está lo importante La tarjeta de memoria Esta incluye la versión Latinoamérica Desde 4 GB Es muy importante Si necesita una tarjeta De memoria forzosamente Para poder jugar Casi todos Casi todos los títulos La mayoría te lo exigen Te lo piden Si quieren comprar Contenido descargable Pues obviamente Se tiene que descargar Yo compré con la japonesa Una de 8 Y ya la llené Entonces Ojo niño Ojo Porque si se llena En chinga Y mira que bonito Que incluyeron El ModNation En la versión física Uno pensaría Yo dije No pues van a incluir Un token No como le hicieron Otros que mandan Un papelito Y ahí ponen Un poquito No aquí bonito Incluyeron El juego completo Ya está la reseña En Atomics También Pero padre Inclusive tenemos Desafortunadamente No es de los mejores Juegos de lanzamiento En PlayStation Vita Pero bueno Es divertido Es atractivo Y se agradece Que haya incluido Un juego Pero Inclusive Aquí ya lo habíamos Estado utilizando Y de hecho Pueden ver Como funciona Que está medio Bulky Pero aguanta O sea Si le puedes meter Aquí tu cablecito Y todo eso Pero aquí Guardas Guardas La tarjeta Aquí está Uncharted Marvel vs Capcom Lumines Ninja Gaiden En FIFA Pero yo lo que hice Es que los monté De tal manera Que tienes Dos en un solo slot Y ya Aquí abajito Lo que hace uno Es que ya pones Tu Tu vita Le cubres Le cubres aquí Le pones Cierras completo Esta parte La dejas para cablecito Para lo que quieras Para el trapito Para limpiar Y eso Trapito Que siendo sincero Se agradece El detalle De además De incluir el juego Incluir este Estuche O case Porque hay algo Bien importante Que lo hemos dicho Siempre Es la consola Es muy linda Es un gran Cuenta con una gran Tecnología Pero si se ve Que es muy delicada Hay que tener Mucho cuidado O sea Y quizás como el PSP El primer modelo Y después el Lite Se ve que son consolas Que son muy resistentes Yo diría que aquí En el Playstation Vita Hay que tener Mucho más cuidado O sea si es una consola Sobre todo por el tamaño De la pantalla Y que también La parte trasera Como dices Igual que el PSP También no es así Como que te vayas A dormir sobre O que se te cae O algo así Si hay que tener Mucho cuidado Entonces buena idea Buena idea La del estuche No es una consola Para traerlo en el bolsillo Eso es lo que queremos decir Es una pantalla enorme Se vería muy fea Con un Rayo Totalmente de acuerdo Y le hemos estado Calando últimamente Muchísimo Yo creo que Hemos probado Casi todos los juegos Que han salido Nos llenamos Una memoria De 8 gigas Esta de 4 gigas Pues entrenle Tranquilos Para que se den Una idea Hay juegos Que no pesan tanto Hay juegos Como Escape Plan Que no pesan tanto Super Star 2 O inclusive Touch My Catamaran Touch My Catamaran Creo que pesa 600 megas Justo aquí atrás Dice Para uno o dos juegos Tres películas 1142 canciones O 800 Si el único juego Que veo que pesa Como 3 gigas Es el Blast Blue Pero de ahí en fuera Hasta el Uncharted Está más bajo Que eso Nomás Si se van Si van a invertir En una tarjeta Compren una choncha Compren una de 32 Importante clara Que esta versión Es la normal Que solamente Te puedes conectar Vía Wi-Fi No es 3G La de 3G No está disponible Aquí en México Por el momento Es la única Si portan una De Estados Unidos Está ligada Con un proveedor Exactamente No va a servir Va a ser un poco complicado Así es No importa en una 3G Y bueno Ya disponible En varias tiendas Obviamente Las principales Tiendas departamentales Y Sony Style A un precio De 6 mil pesos 6 mil pesos El precio sugerido 6 mil pesos Recordamos Que incluye La consola Su memoria De 4 GB Su juego De Monation Racers Y su estuche Y su case Ya disponible Entonces Ahí usted Es buena manera De hacerse De tubita O sea Me parece inteligente El hecho De que ya te lo vendan Todo Junto O sea Que no tienes que andar Viéndolo de la memoria Si usted no es fan De las versiones físicas También ya está disponible De todas las versiones Digitales de los juegos Sí Al mismo tiempo De hecho O sea Inclusive antes Antes Unas Unas Un poquito Más Báratas Algunas O sea Puedes hacerte De un Te puedes hacer De un Touch My Katamari Por 24 dólares Ok Entonces Pues sí Hemos visto Que algunos juegos Creo que Por ahí El Uncharted Golden Abyss Estaba a 800 y tantos Sí Y ese Está igual Que un juego De Playstation Si quieren comparar Si quieren comparar Si quieren comparar El tamaño De la cajita Miren aquí hay un juego De Play 3 Y pues así está Las tenemos Y pues hemos estado Disfrutando muchísimo Del Vita Vamos a sacar hoy Una reseña De Ninja Gaiden De Sigma Plus También tuvimos Estamos trabajando En la de Touch My Katamari Teníamos Tenemos varias Ahí Uncharted Y pues hemos estado Posteando De la cobertura Y vamos Actualizándola Exacto Ya está la de Ultimate Barrel vs Capcom También ya está ahí Sí Queremos cumplirles Con lo de Hacer un unboxing De la versión De Latinoamérica Y pues aquí Aquí está Ahí está Sí Recuerden Ya disponible Salió el pasado 22 de Febrero Y bueno Esperemos que tengan Un buen recibimiento Aquí en Latinoamérica En Estados Unidos Canadá Sí Ojalá Ojalá Y tengamos Me da mucho gusto Ver La esperanza De tener Dos consolas portátiles Sanas En el mercado Así es Y pues ojalá Y todo Todo parece indicar Que así será Esperemos Muy bien Así que Vayan por el suyo Si les late Si les late El PSP Les va a encantar El Vita Gracias Zuro Aunque te paguen Por estar aquí A ti A ser que buen pedo Clau Gracias Banda Yo soy Asher Este fue el unboxing De PSVita Latinoamérica Bye Adiós